Sueldos de los que trabajan en el gobierno y de esa nómina se paga a maestros, a policías, a médicos, a trabajadores de limpia que cumplen con su responsabilidad, que realmente dan un servicio, pero también de esa nómina se le paga a los de mero arriba que son sólo el 3% de todos los que trabajan en el gobierno y se llevan 200 mil millones de pesos. Entonces si bajamos a la mitad los sueldos de los de arriba del 3% de los que trabajan en el gobierno vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos, nada más con esa decisión, con esa medida. Y ya no va a haber atención médica privada para altos funcionarios públicos que vayan al Issste, al Seguro, al Seguro Popular para que vean lo que se siente. No va a haber aviones, helicópteros para los altos funcionarios públicos. Vamos también a combatir mucho la corrupción, a limpiar de corrupción el gobierno de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. Es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Miren, en el 2006 yo dije que por el bien de todos, primero los pobres, y algunos no lo entendieron, lo malinterpretaron. Si hubiésemos actuado así, si nos hubiesen respetado nuestro triunfo, no estaría en la situación en que está ahora nuestro país, en una situación lamentable, porque no hace falta, y esto lo aclaro, quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, no hace falta despojar a nadie de sus bienes. Todo depende, todo estriba en que ese dinero del presupuesto, que es dinero de todos, se distribuya con justicia, se cuide para que alcance a todos. No lo que sucede de que la mayor parte de ese dinero se queda arriba. No, se distribuye con justicia. Hagan una cuenta sencilla, son 3 billones 500 mil, y somos 26 millones de familias. Si se divide en partes iguales ese presupuesto, ya no hablemos de justicia, porque eso implicaría darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales, pero que se distribuyera en partes iguales. ¿Cuánto sería? Alcanzaría para entregar 10 mil pesos mensuales a cada familia y que no me vengan a decir que no es dinero del pueblo el presupuesto. ¿Cómo se reúne ese dinero cada año de lo que se vende de petróleo al extranjero? Y el petróleo es de la nación. Desde que ese gran presidente, el general Lázaro Cárdenas, lo expropió, lo recuperó porque estaba en manos de extranjeros, para beneficio de los mexicanos. Y se reúne también el presupuesto con los impuestos que todos pagamos. Hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Por eso tenemos que tener muy claro que el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y, por cierto, muy malos administradores. El cambio que proponemos es ese. Cambio verdadero es que haya honestidad para que haya justicia, que es la segunda idea. Justicia. Primero, honestidad. Lo segundo, justicia. Hace 100 años, ese apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, pronunció una frase bíblica. Dijo que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Y sigue el pueblo de México esperando que se cumpla con esa demanda. Porque hay mucha necesidad, hay mucha pobreza. Por eso tenemos que hacer valer la justicia, en particular la justicia social. Ayudar al que se quedó atrás, al que lo necesita. No darle la espalda al prójimo. No darle la espalda al que sufre. Que tengamos una sociedad cada vez más fraterna, más humana. Y también que se vaya entendiendo y vamos a ir convenciendo, persuadiendo, que si no combatimos la pobreza, si no combatimos la monstruosa desigualdad que hay en nuestro país, no vamos a poder detener la frustración de muchos y el estallido de odio, de resentimiento. ¿Por qué es la inseguridad? ¿Por qué es la violencia? Porque se le canceló el futuro a millones de mexicanos, sobre todo, se le cerraron las puertas a los jóvenes. Y ese problema de inseguridad y de violencia no se va a resolver nada más con militares, con marinos, con policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia. Por eso estamos planteando que vamos a serenar al país si hay empleo en el país, si todos tienen la oportunidad de trabajar y de recibir un salario remunerador, un salario que alcance a satisfacer las necesidades de toda la familia, como lo establece la Constitución General de la República. Justicia, que significa que haya empleos. Quiero hablar más sobre este tema. No le hace que nos esté pegando, está pegando el sol. No estamos acostumbrados. Y es muy importante esta asamblea. Miren, ¿por qué la decadencia? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué la violencia? Llevamos 28 años, y esto no es de los últimos 10 años. Llevamos 28 años con una política llamada neoliberal que nada más ha beneficiado a una pequeña minoría que no les ha importado impulsar actividades productivas, crear empleos. No les ha importado el progreso de México. En 28 años no ha habido crecimiento económico. Muy poco términos generales en 28 años la economía nacional nada más ha crecido 2.5% anual y si descontamos el aumento que ha habido en la población encontramos que el resultado es cero crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no puede haber empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social. No hay no hay los empleos que se necesitan. Nada más para tener una idea se necesitan un millón doscientos mil empleos cada año y cuántos se han creado en los últimos 15 años quinientos mil por año y se necesitan repito un millón doscientos mil quiere decir que setecientos mil mexicanos cada año solo han tenido como opción como alternativa irse del país a buscarse la vida a otras partes sobre todo a Estados Unidos otros se han tenido que ocupar en la llamada economía informal buscarse la vida como pueden como vendedores ambulantes poniendo un pequeño negocio para poder mantener a la familia porque no se están generando empleos en la llamada economía formal y otros y eso es lo más lamentable han sido tentados y han tomado el camino de las conductas antisociales por eso necesitamos crear un millón doscientos mil empleos cada año en nuestro país y para eso necesitamos que la economía crezca estoy proponiendo que haya crecimiento económico de cuando menos seis por ciento anual para generar ese millón doscientos mil empleos ¿cómo se le va a hacer para que haya crecimiento del seis por ciento cuando menos? vamos a impulsar actividades productivas vamos a rescatar el campo del abandono en que se encuentra vamos a apoyar a comuneros ejidatarios a pequeños propietarios vamos a proponernos producir en México todo lo que consumimos porque lo que han hecho es comprar lo que se necesita en el extranjero y por eso se abandonó el campo nosotros vamos a proponernos lograr la autosuficiencia alimentaria la soberanía alimentaria y de esta manera se va a recuperar el campo vamos a sacar al campo del abandono en que se encuentra y lo mismo en el caso de las ciudades van a haber apoyos créditos baratos vamos a que ya no se siga hostigando tanto con impuestos a la pequeña a la mediana empresa al pequeño mediano comercio porque la pequeña a la mediana empresa es la que más mano de obra genera y para impulsar la industrialización del país para que podamos tener crecimiento económico hecho el compromiso lo voy a cumplir de que vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz justicia me va a llevar otro tiempo explicarles porque este es el plan miren vamos a normalizar la situación económica va a haber crecimiento va a haber empleo pero también tenemos que atender el rezago que se ha ido acumulando hay ahora siete millones de jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio y no les podemos decir espérense a que crezca la economía no vamos a atender ese rezago estoy haciendo el compromiso de que se va a dar trabajo y se va a dar oportunidad de estudio a los siete millones de jóvenes que no tienen esa oportunidad en la actualidad ya tengo hecho el proyecto nos va a costar ciento cincuenta mil millones de pesos apenas el cuatro por ciento del presupuesto nacional se va a incorporar a los jóvenes al trabajo con